Muy buenas amigos y bienvenido a otro video en el canal. ¿Realmente es posible empezar una cuenta con solamente 100 dólares y retirarlo con más de un millón? ¿En qué acciones deberíamos invertir para alcanzar más rápido nuestro objetivo? ¿Cuánto dinero deberíamos agregar cada mes en dependencia de nuestra edad? ¿Qué broker deberíamos utilizar cuando empezamos con una cuenta tan pequeña? En el día de hoy voy a estarle respondiendo estas preguntas y también le voy a estar mostrando un portafolio de 100 dólares que creen Weibo de manera educativa. Lo primero que quiero mostrarles es cómo podemos alcanzar un millón de dólares en dependencia de nuestra edad. Esto suponiendo que solo vamos a invertir en un índice que sigue al SP500 como puede ser el SPY o el BOO de Vanguard. Suponiendo que usted tiene 30 años, le faltarían 37 años para su edad de jubilación que aquí en los Estados Unidos es de 67 años y un saldo inicial de 100 dólares como es el ejemplo que le voy a mostrar a continuación. Usted tendría que contribuir con 220 dólares al mes para retirarse con más de un millón de dólares. Ahora supongamos que un hijo suyo alcanzó la mayoría de edad, los 18 años, que es la edad mínima requerida aquí en Estados Unidos para abrirse una cuenta en un broker y usted quiere que su hijo empiece a invertir. En ese caso, con el saldo inicial de 100 dólares, tendría que contribuir con 100 dólares cada mes y en ese caso su hijo se retiraría con más de 1.6 millones de dólares. Estamos viendo que desde 1957 el rendimiento promedio del SP500 ha sido de 10.5 anual. Por último, si usted tiene un hijo que está cerca de nacer y desde ahora quiere asegurar a su futuro, solamente tendría que contribuir con 10 dólares al mes para que su hijo se retire con más de un millón de dólares. Quería mostrarle aquí en la calculadora de inversión, vemos cómo aumenta de forma exponencial según van pasando los años el dinero que usted tiene en esa cuenta. Eso es por el interés compuesto. Vemos de forma increíble que luego de 67 años usted va a haber aportado solamente 8.040 dólares y el resto de más de un millón de dólares fue solamente en interés compuesto. Antes de pasar a la plataforma de trading, quiero mostrarles por qué escogí estas compañías. Como pueden ver, tengo tres compañías de communication services que son Google, Facebook y Netflix. Tengo dos tecnológicas, Adobe y CRM. Tengo una de consumo cíclico que es Amazon, una de consumo defensivo que es Walmart, dos de Healthcare, Johnson & Johnson y Sigma, una de servicios financieros que es Visa y una de semiconductores que es NVIDIA. Y pienso dejar 10 dólares en cash para hacer otras compras en caso de que alguna de estas compañías tengan precios más atractivos. Como pueden ver, estoy tratando de diversificar en diferentes industrias. Esta compañía ha tenido un crecimiento promedio en los últimos cinco años de un 39% y se espera que en los próximos años tengan un crecimiento del 21%. Ya estamos aquí en la aplicación de Webull, vamos a empezar a comprar 10 dólares en acciones de Google. Seleccionamos de tipo Market, la orden. Y luego vamos a seleccionar 10 dólares, que es lo que vamos a comprar en acciones de Google. Vamos a comprar. Y listo. Ya tenemos 10 dólares en acciones de Google. Recuerde que si usted desea comprar acciones de una compañía en la aplicación de Webull, lo primero que tienen que hacer es buscar el ticket símbolo de la compañía o el nombre de la compañía, utilizando la lupa de la parte superior derecha. Vamos a poner, por ejemplo, NVIDIA. Luego presiona el botón de Trade, que vemos acá abajo. Y en este caso, como nosotros queremos comprar Fractional Shares en Order Type, aquí tenemos que seleccionar Market. Y luego, donde dice Amount in Share, tenemos que darle un toque encima para que cambie a la cantidad de dinero que queremos comprar. Como por ejemplo, como estamos viendo en este ejemplo, 5 dólares en NVIDIA. La única forma de comprar Fractional Shares es con Order Type Market. De otra forma, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, si estamos antes de cabra en mercado o después de mercado, que sí podemos hacer Order Limit, pero no vamos a poder comprar Fractional Shares, porque como les dije anteriormente, los Fractional Shares solamente se pueden comprar cuando el mercado está abierto. Y el Order Type es Market. Luego de terminar de comprar las acciones, estamos aquí en las posiciones abiertas que tenemos, que vemos las 11 acciones que compramos. Actualmente han subido una pequeña cantidad de 16 centavos. Si vemos acá arriba en los detalles, podemos ver que todavía tenemos un Buying Power de 10 dólares disponible en caso de que queramos reforzar alguna posición o comprar acciones de otro tipo. En el portafolio anterior solamente incluí 11 acciones que me parecía que su precio estaba bastante atractivo en este momento, pero hay algunas acciones que siempre estoy dando seguimiento y que tienen que estar en el núcleo de cualquier portafolio, como son Apple, Tesla, Microsoft, Disney, Coca-Cola y Pepsi para los dividendos, Nike, Bank of America, Boeing y Morgan Stanley. Los brokers que yo recomiendo es en primer lugar Weibo, que permite invertir desde 5 dólares en cada acción, y fue el broker que utilicé en este ejemplo. En segundo lugar, Fidelity, que deja invertir desde un dólar en cada acción. Y en tercer lugar, Robinhood, que también deja invertir desde un dólar en cada acción. Recomiendo usar estos tres brokers porque dejan utilizar los fractional shares, ya que en una cuenta solamente 100 dólares, para poder diversificar más, es más recomendable comprar pequeñas cantidades en estas compañías. Les voy a estar dejando en la descripción el link de Weibo y de Robinhood, pues si se quieren unir. Con el video de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie en el canal, que se llama El Reto 100. Lo iniciamos hoy con solamente 100 dólares, y cada mes vamos a estar añadiendo los 100 dólares más a la cuenta. Vamos a ir diversificando con el tiempo la cantidad de acciones que tenemos, y diferentes sectores. Vamos a utilizar dividendos también. Cuando la cuenta sea más grande vamos a utilizar también otros instrumentos financieros, como son las opciones, para ayudar a acelerar el proceso. Y cada mes vamos a dar un seguimiento a estas acciones, y vamos a tratar de identificar nuevas oportunidades, para que el portafolio crezca a mayor velocidad. Llegamos al final del video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, y que se lleven la idea de que no importa la cantidad que tengan, lo importante es empezar a invertir y aprender desde el día de hoy. No se olviden de dejar un like, suscribirse, y si tienen alguna pregunta o sugerencia dejarla en los comentarios. Chao.